hola hoy vamos a ver unas canciones que vamos a tocar con cuerda al aire o sea que no vamos a poner ningún dedito sobre la trastiera y después vamos a sumar el dedo 1 en la cuerda de la para eso primero vamos a hacer algunos pasos previos y después vamos a llegar a hacer esa canción bien vamos a afinar el violín entonces yo tengo acá un afinador voy a ir probando para que veamos cómo es la afinación vamos a empezar con la cuerda la cuarta cuerda que es la cuerda sol entonces en algunos afinadores si están en castellano me pueden marcar la nota sol y si no la nota g con el cifrado americano bien a ver si se ve ahí perfecto ahora le voy a mostrar con la aplicación del celular vamos con re en muy bien segunda cuerda la muy bien y primera cuerda mi o el cifrado americano e perfecto vamos a ver si les puedo mostrar ahora con una aplicación del celular entonces vamos con la nota sol bien bien la tercera cuerda re o de bien segunda cuerda a en el cifrado americano o si no la y la primera cuerda la más finita de todas mi o en el cifrado americano e ya tenemos el instrumento afinado vamos a ver ahora cuáles son las notas al aire en el pentagrama entonces para ello tenemos la primera cuerda que es mi o con el cifrado americano la letra e y vamos a ver cómo se dibuja en el pentagrama la nota mí la nota mí la nota mí ya sabemos que en el pentagrama tiene cinco líneas y cuatro espacios que se cuentan desde abajo hacia arriba en el cuarto espacio tenemos la nota mí primera cuerda y vamos a hacer este pequeño es este pequeño ejercicio donde tiene veamos que tiene signos de repetición si tiene blancas blanca 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 dos tiempos después tiene este signo de repetición o sea que vuelvo a hacer de nuevo esas cuatro blancas y después si puedo continuar y tengo negra negra blanca negra negra negras blanca y vuelvo a tener el signo de repetición a donde repito a este compás aquí vuelvo a repetir esto después tenemos otros signitos que lo vemos ahí el signo de talón o sea que tiro y el signo de punta empujo que cosa el arco bien vamos a hacer entonces ese ejercicio con la cuerda de mí blanca dos tiempos y la negra un tiempo comencemos cuento tres uno dos tres tira empujo repito uno dos un dos paso un dos uno dos repito repito bien ahí tendríamos entonces este pequeño acercamiento con la cuerda de mí cuerda mí al aire bien siguiente cuerda la segunda cuerda es la y cómo se escribe la la se escribe en el segundo espacio del pentagrama y vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio también con la segunda cuerda cuerda al aire también tenemos lo mismo hacemos unas blancas repetimos pasamos al tercer compás donde ya nos encontramos con negras y blancas y volvemos a repetir voy a contar tres uno dos repito 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Muy bien, todas estas ejercitaciones hay que hacerlas igual cuando vamos viendo el video, si no, cuando finalice el video podemos practicar todas. Bien, acá tenemos la tercera cuerda y nos encontramos a la nota RE, con el cifrado americano es D de dedo. ¿Dónde se escribe D o RE? Se escribe abajo del pentagrama. Es una nota que está en el espacio, no es como por ejemplo un DO, el DO central, que le corta una línea adicional. RE no lo corta ninguna línea adicional, por lo tanto es una nota que está en espacio. Bien, obviamente también tenemos una pequeña ejercitación para la nota RE. Acá cambia un poquito. Tenemos unas blancas, tenemos unas blancas y cuatro negras. Signo de repetición, volvemos aquí, blancas, blancas, cuatro negras. Y después continúo, blanca, negra, negra, blanca, negra, negra. Vuelve a repetir, entonces tenemos otra vez, la blanca, negra, negra, blanca y dos negras. Bien, nos indica la primera nota, aquí, que va tirando el arco. Tercera cuerda, RE. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Repito. Sigo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Muy bien Y tenemos la cuarta cuerda Sol Es la cuerda más grave del violín Sol Bien Y entonces Sol Se escribe muy abajo en el pentagrama Y tiene dos líneas adicionales Ninguna de esas dos líneas adicionales Corta a la figura musical o a la nota Por lo tanto, también es una nota que se encuentra en el espacio Recordemos que las notas se escriben en espacios y en las líneas En este caso Sol también es una nota que se escribe en el espacio Vamos acá con una práctica para la nota Sol Tenemos blancas y negras 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Continuo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Repito Muy bien Espero que hayan hecho hasta ahora Todas las ejercitaciones con estas cuerdas al aire Bien Y acá tenemos nuestra primera canción Es bastante repetitiva Porque es todo con la nota La Y aparece un simbolito Que ya lo hemos visto también Es el silencio de negra Es como una viborita El silencio de negra Bien Y vamos a analizar de esta canción ¿Qué formas rítmicas tiene? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno Nos vamos a encontrar primero con En algunos compases, por ejemplo Con dos negras y dos silencios de negra Vamos en la cuerda Todo en la cuerda de A Entonces, ¿cómo sería? Voy a contar cuatro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bien Y así Todas las veces que se repita Esta célula rítmica En todos los compases de esta canción ¿Con qué más nos vamos a encontrar? Hay un compás Donde no tocamos absolutamente nada Porque tenemos los cuatro tiempos de ese compás Con silencio Con silencio de negra O sea que Silencio No hacemos nada Y el último compás Cuidado con esto Nos vamos a encontrar con que El tiempo uno Es un silencio El tiempo dos Hay un sonido El tiempo tres Tenemos otro sonido Y el tiempo cuatro Un silencio Entonces Si contamos cuatro Sería 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Si? Volvemos a repetir 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bien Perfecto Muy bien Vamos a ver entonces esta canción Que ya fuimos viendo recién las formas rítmicas Que nos vamos a encontrar Y yo tengo una pista Entonces lo vamos a hacer con la pista No empezamos enseguida Porque la pista tiene una pequeña introducción Recordemos que todo es con la cuerda de la Comenzamos Vamos a hacer con la cuerda de la 3, 4, 1 Muy bien, espero que les haya ido súper bien con esta pequeña melodía, toda con la cuerda de La Hay que tener cuidado de no perderse porque son muchos La, muchos silencios así que hay que estar atentos mirando todos los compases Muy bien, vamos a ver ahora qué pasa si colocamos el dedo 1 en una cuerda y en este caso vamos a poner el dedo 1 en la cuerda de La Algunos tendrán una marquita entonces tenemos los dedos 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4 Bien, entonces para ello nos vamos a ayudar de poner por ejemplo la rayita del dedo con la rayita acá de la trastiera ¿Vieron que acá hay una rayita? Bueno, entonces pongo rayita con rayita Cuando yo pongo rayita con rayita bajo el dedo y me queda ya en esa posición y lo voy a presionar en la cuerda de La en la segunda cuerda Ok, si las notas son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si después de La que esta es la cuerda al aire La Si yo pongo el dedo 1 presionando en la cuerda de La Cambio mi sonido Entonces tengo La Si Esa es la notita Esa es la nota Si Bueno Si yo lo veo acá en un dibujito en una tablatura ahí vamos a ver que donde está la segunda cuerda La que está arriba con un cuadradito en la naranjita con el primer dedo es la nota Si Muy bien ¿Cómo se dibuja la nota Si? En la cuerda de La cuando pongo el dedo 1 aparece la nota Si y se dibuja si cuento las líneas del pentagrama de abajo hacia arriba está en la tercera línea del pentagrama Esa es la nota Si y vamos a ver cómo suena Pongo entonces mi dedo 1 presionando en la cuerda de La entonces tenemos Si Voy a hacer La al aire Saco el dedo Pongo el dedo La al aire Si Bien Entonces vamos a hacer una pequeña melodía muy parecida a la anterior pero con la nota Si Las fórmulas rítmicas que nos vamos a encontrar en esta canción son las mismas que en la canción anterior Bien vamos a hacerlo también con una pista Pongo el dedo 1 en la cuerda de La Pongo el dedo 1 en la cuerda de La Un, dos, tres, cuatro, un Excelente Espero que les haya ido muy bien con esta canción En la cuerda de La con el primer dedito puesto en la nota Si Bueno, entonces ahí están cómo se dibuja ¿No es cierto? Fíjense que arriba del La de la nota La hay un cero Ese cero a veces está indicado en las partituras porque es la cuerda al aire y muchas veces van a encontrar que la nota Si o cualquiera de las otras notas que se toca con el dedo 1 también tiene su digitación escrita con el dedo número 1 Bueno, aquí tenemos otra canción más pero aquí ya vamos a tener las dos notas la nota La y la nota Si 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Muy bien, espero que les haya parecido muy divertida esta canción así que hay que practicarlo un montón para poder hacer la cuerda al aire y agregar el dedo 1 en la cuerda del A para tocar la nota Si Bien, una vez que hayamos finalizado de tocar y de practicar no nos olvidemos de limpiar nuestro instrumento de sacarle todo el resto de la resina que ha quedado para poder guardarlo de nuevo en el estuche en un lugar seguro no nos olvidemos del señor arco también lo vamos a limpiar y lo vamos a desajustar cuando vayamos a guardarlo en el estuche no lo vamos a guardar con las cerdas todas rígidas entonces desde el tornillito lo vamos a desajustar cuando yo lo desajusto giro en sentido antihorario o sea hacia mí cuando lo voy a ajustar giro en sentido horario y ahí ven que se está tensando en las cerdas del agua bien, yo lo voy a guardar entonces ahora lo voy a desajustar y me quedan las cerdas solitas nos vemos en el próximo video